Solo por la 45 Sur La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias de Radio 45 Sur Y que también transmitimos a través de Radio Paraíso en el 90.9 FM en la ciudad de Coyhaique Y en Radio Sol Austral en la ciudad de Chile Chico y sus alrededores en el 97.7 Vamos de inmediato a comenzar con la revisión de las noticias Porque precisamente a raíz de un hecho tremendo Que afectó a una lactante en la ciudad de Puerto Montt Específicamente en el sector de Alerce En Chile Chico se organizó una espontánea velatón Convocada por fundamentalmente mujeres Y personas que se han sentido absolutamente sensibilizadas Con esta realidad, con la muerte de Sofi Y organizaron una velatón, un acto de repudio a su muerte Paulina Hernández, que es la directora de la OPD Del municipio de Chile Chico Nos entregó más antecedentes respecto a esta actividad Que se desarrolló en la Plaza de Chile Chico Esta convocatoria parte a raíz de que un grupo de vecinos Acerca a la Oficina de Protección de Derechos de Infancia Y nos comenta la necesidad de poder reunirse En pos de este hecho tan dramático, tan brutal Que acontece a nivel nacional y que nos remueve a nivel nacional Como lo es el brutal asesinato de Sofía en la ciudad de Puerto Montt Por eso que decidimos realizar esta velatón Hoy día en la Plaza Ciudadana Eso de las 8 de la tarde nos empezamos a reunir Se reunió un grupo importante de gente Tanto cristianos como no Yo creo que esto nos une, como ya mencioné Por un hecho bastante brutal Un hecho que es repudiable en todo sentido Sin duda, pues, no importa acá ser creyente o no Ser cristiano, católico, musulmán, judío Da exactamente lo mismo Lo importante es manifestarse para que la ciudadanía Obviamente tenga absoluta certeza Respecto a la necesidad que tenemos como país De legislar por una mejor protección De todos los niños y niñas Estén donde estén, sean del origen que sean Y la situación socioeconómica Que tengan sus padres o sus tutores Eso da exactamente lo mismo Lo importante es proteger a nuestra infancia Seguimos avanzando porque acá en Coyhaique El rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez Suscribió ayer un convenio amplio de colaboración Con su par María Teresa Marchal Rectora de la Universidad de Aysén Un convenio que sin duda viene a potenciar El trabajo de nuestra Casa de Estudios regional Y por cierto su proyección Hacia el concierto nacional e internacional Escuchemos lo que dijo Tras la firma de este convenio El rector de la Universidad Católica de Chile Este trabajo que se ha hecho con la doctora Marchal Desde hace ya más de un año Consideramos importante darle un marco De oficialidad Y es el acuerdo que hemos firmado Que es un convenio muy amplio Muy general Que permite intercambio de profesores De estudiantes Que permite realizar proyectos de investigación en conjunto Que permite tener presencia educativa A la comunidad también en conjunto A mí me alegra mucho porque le da una oficialidad Hemos podido tener reunión con los profesores Con los directivos Hemos podido conocer de primera fuente Lo que se está haciendo con la Universidad Católica Y junto con dar este marco de mayor oficialidad Podemos avanzar en nuevos proyectos conjuntos Bien, pues el rector de la Católica Ignacio Sánchez Señaló que les interesa muchísimo potenciar Su trabajo con la Universidad de Aysén Recordando que ellos tienen Un centro experimental En el sector de Bahía Exploradores Se llama Estación Universidad Católica Patagonia Y esperan aprovechar esa infraestructura Para poder compartir trabajo también Con la Universidad Regional Llegar el hecho de que Para nosotros Trabajar con una Universidad Regional Particularmente en regiones extremas del país Es una prioridad Es una prioridad que tenemos Porque miramos el territorio nacional Como un compromiso que tiene la Universidad Católica De hacer investigación A hacer tareas conjuntas A lo largo de su territorio Y qué mejor que hacerlo Con una Universidad Estatal Que esté desarrollándose en ese territorio Y en particular la Universidad de Aysén Que está comenzando con su desarrollo académico Con su docencia Y particularmente reclutando Un grupo de investigadores de gran nivel Que necesitan tener contactos Y trabajo conjunto Con otras universidades del país Bien, pues sí Su contraparte La rectora de la Universidad de Aysén María Teresa Marchal Infante También destacó esta alianza Con la Universidad Católica Una de las casas de estudios superiores Más reconocidas de nuestro país A nivel nacional e internacional Bueno, la visita del rector Ignacio Sánchez Para nosotros un momento Muy significativo Muy estratégico Porque si bien venimos trabajando Hace mucho tiempo En conjunto En distintos temas Lo que ahora queremos es consolidar un trabajo Y proyectarlo Tanto en lo que ya venimos haciendo Como en nuevas áreas de necesidades Que tenemos acá en la universidad Ya sea en los temas como biblioteca En los temas de innovación de la docencia Y fundamentalmente Fortalecer y fomentar Vínculos de investigación Que nos permitan un trabajo conjunto De largo plazo En los temas en los cuales La Universidad Católica es líder No solamente en Chile Sino en todo el mundo Buenas alianzas Buenos convenios Se están gestando Desde la Universidad de Aysén Hace poco vino una delegación Del Regis College de Boston Y así, por supuesto Se está trabajando Con la Universidad Tutora Que es la Universidad de Chile Y con otros planteles Que quieren también Tener presencia En la región de Aysén En esta naciente universidad Que recién En marzo Inicia su segundo año De Carreras De pregrado Impartidas a sus estudiantes Vamos ahora A otro ámbito Porque Yanina Toledo Es una artista visual Realmente sobresaliente Tuve la ocasión De ver sus dibujos Sus trabajos Y ustedes por cierto También la van a tener Porque la próxima semana Ella va a estar exponiendo Durante prácticamente Todo el mes de febrero En el Centro Cultural Coyaique Trinos Y avifauna De la región de Aysén Se llama esta exposición De esta dibujante Que nos contó precisamente Algo más Sobre su trabajo Cada una de estas obras Fue el resultado De un proceso Que comprende varias etapas Comenzando con la recopilación De la información existente Sobre la avifauna En la región Permitiendo la selección De las aves a trabajar Con la técnica de acuarela Sobre el papel de algodón En varios formatos Siguiendo con la etapa De enmarcado En madera nativa Especialmente Se utilizó la lenga Y finalizando Con el montaje De las acuarelas Sobre estos marcos Conjuntamente con las obras Hicieron videos Del proceso de creación De dos de las obras Seleccionadas Como una forma De compartir El paso a paso Del trabajo realizado Todo esto Buscando entregar Mayor fluidez Y dinamismo Al trabajo final Que culmina Con esta exposición Pues realmente Preciosos Los trabajos De Janina Toledo Yo dije dibujante En rigor Ella es artista visual Porque en esta ocasión Estaba utilizando La técnica De la acuarela Pero es una artista Muy completa Vale la pena Conocer su trabajo Desde el 6 de febrero Entonces En el Centro Cultural Coyhaique Y hasta fin de mes Ustedes podrán Apreciarlos Y volvemos a Chile Chico Porque el grupo Nalcayec De Puerto Aysén Realizó un par De presentaciones En la ciudad Del Sol Como parte De una iniciativa Financiada Por el 2% De cultura Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional El anfitrión Y alcalde De la comuna De Chile Chico Ricardo Ibarra Se refirió A la presentación Que hizo El grupo Nalcayec En su comuna Súper contento De haberlos recibido En nuestra comuna De que Todo el trabajo Que significa Durante tanto tiempo Ensayar Practicar Con los niños Con los jóvenes Con los adultos Hayamos tenido la vicia Presenciar el día Ese esfuerzo De jóvenes De adultos Presentar lo mejor Que ellos pueden hacer Y también agradecer Al Consejo Regional Que permite El financiamiento De esta gira La implementación En el vestuario Y solamente Agradecer Que hayan elegido Como destino Chile Chico Y que esta vía Sea un bonito Recuerdo Para los niños Y ojalá Que vuelvan El próximo año Bien pues Quien también Destacó El trabajo Que realiza Esta agrupación Nalcayec Fue el consejero Regional Julio Uribe Representante De la provincia De Aysén De donde es originario Este conjunto Y también Presidente del CORE Esto fue lo que dijo En torno A la presentación Que hizo Nalcayec No solo en Chile Chico Sino que también En Mayín Grande Y en Fachinal Un lindo espectáculo El 2% De cultura El espíritu Es justamente esto Poder entregar cultura Poder entregar folclor A las comunidades Que no lo tienen O que es muy bajo De esa manera El 2% Se hace realidad Respecto Al trabajo Que lleva El poder hacer Un espectáculo De esta categoría Son meses De trabajo De niños Adultos Padres de familia Que entregan Su tiempo Para desarrollar El folclor Quien también Estaba muy contento Por la calidad Fundamentalmente Del grupo Nalcayec Fue el consejero regional Jorge Ereme Que representa Precisamente A la provincia General Carrera Esto fue lo que dijo Tras participar También en una De sus presentaciones La verdad La verdad es que El conjunto Nalcayec Ha hecho una Presentación impecable Y yo creo que Eso hay que destacarlo Tenemos grandes grupos Folclóricos En nuestra región También como así En nuestra comuna De Chile Chico En nuestra provincia Y bueno también Yo creo que es súper bueno Que se puedan crear Estas instancias Donde los conjuntos Folclóricos De nuestra región Puedan hacer giras Dentro de nuestra región Y compartir Con otros grupos Folclóricos Yo creo que hoy día La presentación Que ha hecho El grupo Folclórico Nalcayec Ha sido de gran nivel Solamente felicitar A los que llevan ahí El mando En este grupo Folclórico Pero también A las autoridades Que están empujando Y están inyectándole Las energías Pero además Promoviendo los recursos Para que puedan realizar Sus actividades Y sus giras Quien también Tuvo palabras De reconocimiento Para lo que fue Esta presentación Del grupo En Chile Chico Y otras localidades Fue la directora De la agrupación Ella se llama Vicky Flores Y destacó Toda la colaboración Brindada por el municipio De Chile Chico El señor alcalde Y del encargado De Cultura Don Cristian Que no me canso De agradecerle Una persona Totalmente entregada A la labor Que él hace Como cultura Una persona Muy entregada Muy preocupada De las personas Que tiene a su cargo Y con reconocimiento Para él El señor alcalde Y los otros consejeros Presentes También a don Julio Uribe Que estuvo con nosotros Que es el presidente Del consejo regional Para mí también Es algo bonito Y ver esta actividad Es así Una maravilla Solamente agradecimiento Bien pues Nalcayeg Entonces Agrupación Dedicada Al cultivo Y rescate Del folclor Se presentó Allá en Chile Chico En Fachinal Y también en Mayín Grande Como parte De un proyecto Presentado Al 2% De cultura Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Y vamos ahora A otro ámbito Ayer seguramente Ustedes vieron Las noticias nacionales En la noche Donde salía El fiscal regional De Aysén Carlos Palma Guerra En la ciudad de Temuco Porque él fue Designado por el fiscal Nacional Jorge Abbot Para investigar La denominada Operación Huracán Una realidad Que tiene muchos recovecos Que compromete ahí Una controversia Entre el Ministerio Público Y Carabineros Y que obviamente Se relaciona Con una investigación Algunos comuneros mapuches A quienes Se les indica Su presunta participación En distintos actos Violentistas En la Araucanía Bueno, está todo Bien confuso Bien enredado Vamos a escuchar A Carlos Palma Guerra El fiscal regional De Aysén Refiriéndose A la labor Que le encomendó El fiscal nacional Allá en la Araucanía Se trata De una investigación En el marco De los delitos De participación De instrumentos públicos De delitos De violación De inteligencia Delitos De la justicia Y denuncias Calumniosas A propósito De elementos Puesto al conocimiento De la fiscalía Por parte de Carabineros Y además Por denuncias Realizadas por los propios Imputados En contra de Carabineros Ahora esta vez Ellos en calidad De denunciados Se trata de Ocho denuncias Que están siendo Investigadas Desde el mes De diciembre Del año Recién pasado En el marco De esa investigación He realizado Inteligencia De tomas De declaración Incautación De evidencia Que he considerado Que es fundamental Para el establecimiento De los hechos Y estoy trabajando Con personal De la policía De investigaciones De Chile Especialmente Asignado Para esta causa Por parte del director Para trabajar Tanto en Santiago Como en la novena región ¿Cuáles son los hechos Que usted está investigando? Los hechos Son públicos Personal de Carabineros En algún momento Denunció Que había Infiltraciones De la operación Huracán Por parte De funcionarios Del Ministerio Público Y por parte De otros organismos Del Estado La Agencia Nacional De Inteligencia Y a su vez Los denunciados Especialmente Específicamente Los abogados Del Ministerio Público Presentaron denuncias Y querellas ahora En contra De los funcionarios De inteligencia De Carabineros Por denuncias Calumniosas Falsa expresión De instrumentos públicos Obstucción De la justicia Que violación De la ley De inteligencia Bueno Es un caso Muy complejo Que ha generado Muchas Muchas aristas De hecho Hoy día Estaba regresando Al país El General Director De Carabineros A quien el gobierno Le pidió Obviamente Retornar Debido a la gravedad De esta situación Y en este punto De prensa Efectuado en Temuco Se le preguntó Al fiscal Regional De Aysén Carlos Palma ¿Qué tipo de penas Son las que Estarían Asignadas Digamos A estas Figuras penales Que él se encuentra Investigando ¿Cuáles son Las penas Probables De resultar Culpables Los futuros Imputados Los delitos Que está Investigando Usted ¿Qué penas Exciben? Bueno Son múltiples Los delitos Algunos de estos Delitos Tienen penas De crimen De presidio De presidio Mayor En su grado Máximo Por lo tanto Oscilan Entre los 5 años Y un día Y hasta los 20 años De creación De libertad ¿Y estos delitos Se suman De ser un cúmulo De delitos Los que se Por supuesto Se abrigan La regla De determinación De penas Habrán Concurso En su momento Depende De los grados De participación Pero el marco penal Es donde Son penas De crimen ¿Cuáles son los delitos Más graves? Porque usted No verá Distintos tipos de delitos Pero ¿Cuáles serían Los más graves En este caso? Los delitos Más graves Son los de falsificación Por supuesto De instrumentos públicos Y los delitos De violación De la ley De inteligencia ¿Dónde habrían Ocurrido Todos estos hechos? Los hechos Ocurren Algunos hechos Del punto de vista De la acción denunciada Podrían ocurrir En Santiago Sin embargo Del punto de vista De la mayoría De aquellos Habrían ocurrido En esta región En Santiago Particularmente Porque allá Se logra Manipular La información De cada uno De los teléfonos Es lo que hay que determinar Pero esa es la lógica ¿Por eso Habrían ocurrido En Santiago? La lógica Hay que determinar A propósito De los hechos Que están denunciados ¿Por los servidores De los computadores? Los hechos denunciados Dicen que Habrían sido alteradas Ciertas evidencias En Santiago Sin embargo Hay que ver Si es que estos Fueron alterados o no Y dónde fueron alterados Por eso digo Seguramente Los mensajes de WhatsApp Por eso digo Que en principio Puede ser en Santiago Pero la mayoría Son acá En la zona De entre Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Bien pues Desde Radio 45 Sur En la ciudad De Coyhaique Transmitiendo también Con Radio Sol Austral De Chile Chico Y sus alrededores En el 97.7 Y Radio Paraíso En el 90.9 En la ciudad De Coyhaique También en la frecuencia Modulada Comenzamos a revisar Otra situación Que está enfrentando La región De Aysén Y que ha generado Bastantes perjuicios A los pescadores Artesanales Y a los buzos Mariscadores Se trata de la presencia De altos niveles De marea roja En el litoral De Aysén Christian Hudson El director regional Del Servicio Nacional De Pesca Señaló que se están Realizando monitoreos Tanto marítimos Como aéreos Para ver Cómo Se está comportando Esta floración Algal nociva Que da paso Por cierto A estos perjuicios Y que se genera Obviamente Todo el fenómeno Conocido como Marea roja En virtud De las alertas Que ha entregado El Instituto de Fomento Pesquero Y el laboratorio Marea roja En Aysén Cernapesca Comprometió recursos Y hoy día Estamos generando Un programa De control aéreo Y embarcado El objeto De monitorear Y sobrevigilar La situación De las actividades Productivas En el litoral A la fecha Hemos logrado Desarrollar Un vuelo Donde logramos Observar Que no se evidenciaban Mortalidades masivas Hasta el minuto Así como tampoco La presencia De algún tipo De varamiento Paralelamente También logramos Observar Que las actividades Pesqueras Se observan Detenidas Hasta el minuto Lo que recoge Digamos La preocupación Que se ha hecho Respecto a la temática El director De Cerna Pesca Christian Hudson Se refirió También a las labores Que realiza Tanto su servicio Estatal En este caso Como también El sector privado A través de las empresas Salmoneras Y pesqueras Que también Han estado Muy preocupadas Por la presencia De marea roja En gran parte Del litoral De Aysen Permanentemente Está en comunicación Con el sector Acuícola Los cuales Nos facilitan Y nos ponen A disposición Importante La información De sus propios Monitoreos De marea roja Y así Con los otros Servicios públicos A través de los cuales Generamos acciones Integradas Que nos permitan Barrer de mejor forma El litoral En Aysen Bien Pues lo importante Es que usted Tenga súper Súper claro Que los Mariscos Y pescados Que llegan A los locales Establecidos Están absolutamente Certificados No hay ningún Problema Con su consumo Si usted compra Cholgas secas Pescado seco Ahumado O como sea En la calle Se corre El serio Riesgo De poder Verse afectado Por las toxinas Tanto paralizante Como diarreica De la marea roja Por lo tanto El llamado Es primero Al autocuidado Y segundo A comprar solamente Productos del mar En los locales Debidamente establecidos O bien En caso de los frescos En caso de los supermercados Donde no hay pescadería Obviamente uno puede Comprar con toda tranquilidad Los productos Que ahí se expenden Y vamos Ahora a otro ámbito Porque el agro Tuvo una presencia Destacada De la última expo Patagonia Muchas productoras Y productores De hortalizas Y de frutales menores Estuvieron en un sector Especialmente habilitado Para ellos Y el Ceremia de Agricultura Horacio Velásquez Destacó el crecimiento Y las proyecciones Que tiene el rubro agrícola A nivel regional Bueno, este es el primer año En que participamos De forma masiva En esta feria Y es una muy buena Experiencia Tanto para los productores Como para nosotros Y nosotros Esperamos que todos los años Esto cobre Mayor preponderancia El mundo rural En la expo Patagonia Y esto también Son acciones Que nos van ayudando Y incentivan Los circuitos cortos Que llamamos nosotros Donde nuestros productores Y productoras Comercializan Sus productos Generan contactos Comerciales Y se acercan Al origen De nuestra cultura A la ciudad También sumamos Que esto Releva la agricultura Familiar campesina En la economía De nuestra región Bueno, que los horticultores Y horticultoras Hayan podido tener Entonces la posibilidad De vender sus productos En la expo Patagonia Yo estuve conversando Con gente vinculada Al FOSIS Gente vinculada A Cercotec A todos les fue Maravillosamente bien En esta expo Patagonia Vendieron prácticamente Todo lo que demuestra Que es una excelente Vitrina Para poner en valor Precisamente A los productores Y productoras Regionales Y vamos ahora A otro ámbito El diputado David Sandoval Respaldó Las críticas Hechas por el Colegio de Arquitectos Al proyecto Presentado Por la Universidad De Chile Respecto al futuro Campus De la Universidad De Aysén Es una controversia Que se instaló Hace un par de semanas Y que el documentario Considera necesario Revisar El diseño De un edificio Institucional Para un proyecto Tan significativo Y relevante Para la región De Aysén Como es la Universidad Sin duda Que debe contar Con el patrocinio Con el concurso Con la participación De todos los actores De la región Sin duda Sus comunidades Las entidades profesionales Vinculadas al mundo Del trabajo Y del diseño Con cuantos años Recuerdo Siendo alcalde De la comuna De Coyeque Cuantos debatían Precisamente Por ejemplo Con entidades Como el Colegio De Arquitectos Para ver Que diseño Urbano Y a tener En definitiva La ciudad Comparto absolutamente Las opiniones Que tiene El Colegio De Arquitectos De la región Ese se ve Evidentemente Como un proyecto Muy invasivo Que obviamente Pretende más que nada Hacer resaltar El edificio Y no lo que precisamente Somos nosotros Como región Y efectivamente Comparto absolutamente Lo que el Colegio De Arquitectos Está señalando El diseño Del Museo Regional Que conserva Resguarda Y en realidad Casi se confunde El diseño Del edificio Con el entorno Natural Original Del recinto Fundamentalmente Esperamos Sinceramente Que en un proyecto Tan emblemático Que un proyecto Está diseñado Para el resto De la vida Para muchos años Debe obviamente Reunirse Y ser un aporte Al diseño Y a la recuperación Arquitectónica De la ciudad Porque además Estamos hablando De un diseño Que es para el resto De la vida De los jóvenes De nuestra región Un recinto Universitario Acorde a lo que Somos nosotros Del punto de vista De la imagen De la arquitectura Del punto de vista De lo que nosotros Somos también Como nuestras costumbres Y nuestras tradiciones Está en deuda Está en deuda En este minuto De la universidad De Aysén Bien Pues ahí Escuchábamos la opinión De David Sandoval Diputado Y senador Electo Respecto a esta Polémica Obviamente Hay que darle Más de una mirada A esta propuesta Que hizo la universidad De Chile Con maqueta incluida Hay quienes Señalan que es tosco Y agresivo Ese proyecto De arquitectura Hay otros Que lo encuentran Maravilloso Hay que tratar De consensuar Los criterios Y las miradas Porque estamos hablando De un edificio Que va a tener Por cierto La labor de proyectarse Por 40 50 años más Y debe cumplir Idealmente Con la mirada Favorable Con la aprobación De la mayoría De quienes Están vinculados Y de una u otra manera También comprometidos Con la universidad De Aysén Y vamos ahora A otro ámbito Porque el MOP A través de la dirección De arquitectura Está realizando un trabajo De recuperación Y puesta en valor Del patrimonio Tanto material Como industrial Particularmente Todo lo que queda Ahí en Puerto Sánchez En Puerto Cristal Con una zona Que tuvo un auge minero Hace un par de décadas Vamos a escuchar A Marcio Villouta El Ceremi del MOP Que nos cuenta detalles Sobre esta labor Que realiza La dirección De arquitectura Nuestra dirección Regional de arquitectura Está realizando Estos días Diversos trabajos En distintos sectores De la región Sobre todo En lo que tiene que ver Con lo que es La recuperación Y el rescate De lo que es El patrimonio industrial Y cómo se establece Sobre todo En sectores De la cuenca La región Alcarrera Un trabajo En la década De los 50 Especialmente Este objetivo Del proyecto Es aportar A la puesta En valor De estos sitios De patrimonio industrial Y se espera Que los resultados Puedan contribuir A generar conocimiento De estos sitios patrimoniales En nuestra región De Aysén Y vincularlos En el resto Del contexto Del sur De nuestro país Este aporte En materia de política Destinada A salvaguardar Y recuperar El patrimonio Siendo alguna Permite Que el día de mañana Tanto Sectores En cuenca Alejandro Carrera Como El establecimiento Y la aclaración De monumentos Nacionales Como son La casona Y la escuela Antigua De la estancia Reocines Como también El campamento Minero Puerto Ristal Permitan poder En estas dependencias Generar actividades Productivas Sobre todo Asociadas A temas Del turismo Estas acciones Además Nos permiten Elaborar Un plan De manejo De puesta En valor De sitios Patrimoniales Y los resultados Que vendremos Van a aportar Como información Base Para tanto El sitio En particular Como la situación Actual En la región Y de esa manera Elaborar Una estrategia Que permita Recuperar Con los actores Relacionados Una articulación En el territorio En función De estos sitios Patrimoniales Bien Pues los que Tienen la posibilidad De haber conocido Puerto Sánchez Y Puerto Cristal Sabrán perfectamente De qué se trata Sobre todo en Puerto Cristal Hay un patrimonio Material O inmueble Como también Algunos lo llaman Realmente Valiosísimo En Puerto Sánchez Y en Puerto Sánchez También un museo Incluso del minero Hay que poner en valor Eso y darle También una arista Y una mirada turística A lo que estas dos localidades Pertenecientes a la comuna De Ruy Ibañez Pueden ofrecer Quiero contarles Antes de despedirnos Que en Coyhaique Mañana jueves Va a haber Una velatón A partir de las Diecinueve Treinta horas Organizada por Un grupo espontáneo De vecinos También para sumarse Al repudio Al rechazo Que ha generado El horrible homicidio De Sofi Esta pequeñita Esta lactante Que fue brutalmente Asesinada Por aparentemente Su padre biológico A las siete y media De la tarde Entonces en Coyhaique Mañana jueves Uno de febrero Es la convocatoria Para quienes también Se sientan sensibilizados Con este terrible Crimen Eso es pues Nos despedimos Como siempre Agradeciéndole su compañía E invitándolos A que cordialmente Nos reencontremos Mañana nuevamente Con todas las noticias A través de Radio Cuarenta y cinco Sur Y también con nuestras Emisoras Radio Paraíso En el noventa punto nueve En la ciudad de Coyhaique Y Radio Sol Austral En el noventa y siete punto siete En Chile Chico Y sus alrededores Y los invito Para que a las siete De la tarde También nos reunamos En punto de vista Hoy estaremos conversando Con la ministra De vivienda y urbanismo Paulina Zaval Quien viene a inaugurar El parque Mirador Río Simpson Actividad que se va a efectuar A las seis de la tarde Y a las siete y media La tendremos acá En nuestros estudios Un cordial abrazo Para todos Nos encontramos Mañana con las noticias Y a la tarde En punto de vista Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho para toda La región de Aysén Y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes A todos los que escuchan La radio Un poco Su Desmercado ¿Qué pasa?